...pedir justicia. Estamos hablando del pedido de justicia por las cuatro víctimas de esta tragedia. Hablamos del cabo primero Cristian González, el cabo Martín Román, el soldado voluntario Oscar Morales y la soldado voluntaria Guadalupe Caunillán. Vamos a hablar con el tío de Oscar Morales, Andrés Gutiérrez, que nos atiende en esta tarde. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Gracias por atendernos, Andrés, en primer lugar. Y desde acá un abrazo grande por el momento que están viviendo. ¿Cuál es el pedido que van a hacer en esta tarde? Bueno, esta marcha se decide hacer a medida que no hemos tenido respuesta de parte del ejército y de ninguna entidad, de fiscalía, de nada. Entonces, nos juntamos con la familia Cayunán y Canullán, el papá de Guadalupe Canullán, una de las chicas que falleció. Y, bueno, los papás de Oscar Morales, Oscar Leandro Morales, se llamaba el sobrino. Y, bueno, decidimos que al no haber una semana, no haber respuestas, no tener respuestas, decidimos organizar esta marcha para dirigirnos hacia el regimiento de caballería Montaña 4, acá en San Martín de los Ángeles. ¿Qué respuestas están pidiendo ustedes, Andrés? Que se esclarezca el accidente, que nos den noticias de por qué. Si se llevaron el camión para hacer pericias y en una semana no logran determinar, y a la familia no se le informa nada, es como que nos están tomando el pelo. Entonces, decidimos con las familias, Canullán y Morales, acercarnos hacia el ejército y expresar nuestro dolor con esta marcha y pedir el destituimiento de los jefes del ejército de acá, de San Martín de los Ángeles, del regimiento de caballería Montaña 4. Que destituyan a los jefes del ejército. Eso es uno de los pedidos que están haciendo. Además de, por supuesto, tener información sobre la causa y las pericias que no la están teniendo. Ustedes no están teniendo noticias sobre eso, no se los está informando. No, hasta el momento no hemos recibido ninguna noticia. Bueno, también, bueno, queremos que destituyan al jefe del regimiento Hernán Javier Chamadoira, el segundo jefe, el mayor Domínguez Silvas, y el tercer jefe, que es el mayor Tau Belán Ruiz, encargado de mantenimiento vehicular y encargado de transporte. Él fue el que dio la orden para que ese camión saliera, un camión viejo, que no estaba habilitado, ese camión estaba fuera de servicio. Entonces, todo este dolor ha sumado que nosotros lleguemos a reclamar con una marcha y a pedirle a todo el pueblo de San Martín de los Andes, a todos los ciudadanos, madres, padres, hermanos, hijos, amigos, que nos acompañen en esta lucha para que se haga justicia y que esto no sea algo que quede impune, algo más que quede impune en este país, ¿sí? Por eso, este dolor es lo que nos está llevando a que nosotros pongamos presión para que esto salga, salga la verdad a flote. Andrés, lo escuchamos muy atentamente y es muy doloroso. Usted al pasar dijo dos cosas que a mí me llaman la atención a todos los que estamos aquí. Lo primero es que en el vehículo en el que eran trasladados, en teoría, no estaban las condiciones de seguridad mínimas garantizadas. Lo que usted está diciendo es que en la degradación a la que asistimos en muchos ámbitos, en la falta de presupuesto de inversión del Ejército, eventualmente en este caso particular, encontramos una primera explicación, Andrés, a lo que ocurrió o me equivoco. ¿Eso quiere dejar traslucir usted o estamos leyendo mal? En una parte está equivocado. Yo le voy a decir por qué. A ver. Porque en el Ejército acá, en el Regimiento de Caballería Montaña 4, hay dos camiones nuevos, ¿sí? Habían dos camiones nuevos que se le ha entregado al jefe de regimiento, Hernán Javier Chamadoira, casi dos años de que él lleva a cargo del regimiento. No se usaron esos dos camiones nuevos. Esta era información de que era reservada, pero yo se la voy a decir, porque la mamá de Oscar Morales, mi sobrino, ya la dio a conocer en una nota, en una carta abierta que ella envió a todos los medios, que después yo se las voy a enviar para que ustedes la puedan leer. Por eso le digo que está equivocado. El regimiento tenía los medios para transportar a los chicos en camiones nuevos. Entonces, dígame usted, que ellos me expliquen por qué mandaron a los chicos en ese camión. 22 vidas, ¿sí? Que ellos vengan y me expliquen por qué, habiendo dos vehículos nuevos y tres camionetas, ellos decidieron asesinar a estos chicos, mandándolos en ese camión que estaba fuera de servicio. Por eso la cadena de responsabilidad termina allí, en esos que tomaron esa decisión. Usted dice, acá no hay un problema de inversión o de infraestructura o de fondos, sino que hay un problema de los que tenían que ejecutar las decisiones en el plano local y por eso el descabezamiento al cual ustedes están procurando. Exactamente, señor. Ahora, Andrés, además de esto, usted decía, nosotros no nos están informando sobre las pericias. ¿Quién es el contacto que los está informando ustedes? ¿Hay alguien que está comunicándose con los familiares de las cuatro víctimas? Para informarles, bueno, cómo avanzan las pericias, cuáles son las novedades del caso. Mire, de parte de acá, de los dos soldados que son Morales y Canullán, no hay nadie que nos haya informado, nada a nadie, ni a los padres ni a los familiares. No nos dieron la información cuando tuvieron el accidente, nos llamaron a los padres para informar que había habido un accidente y que los hijos estaban en ese camión. nos tuvimos que enterar por intermedio de los medios de comunicación que estaban publicando de acá de San Martín de los Andes, donde publicaban las fotos donde había volcado el camión. De esa manera, nosotros nos enteramos. Mi esposa llama a Sonia para preguntarle si Oscar Morales había llegado y Oscar Morales no llegó ese día. Desde ahí, perdónenme, desde ahí empezó toda esta desiria, de incertidumbre, de tener a Sonia, la mamá de Oscar, en el ejército, de acá para allá, del hospital al ejército. Lo mismo hicieron con la familia, el padre de Guadalupe, Canullán. De la misma manera lo estuvieron. De acá para allá, y cuando a ellos se les cantó decirle que los hijos estaban muertos, lo hicieron, porque Sonia reventó en el ejército. Estábamos en el ejército cuando el señor Hernán Javier Chamadoira, jefe del regimiento de Caballería Montaña 4, dijo con estas palabras, Buenas tardes, bueno, como ya saben, hemos tenido un accidente de tránsito, no señor, esto no fue un accidente de tránsito, esto fue negligencia de los encargados, de los que manejan el ejército argentino acá en San Martín de Rosales, de los que manejan acá en el escuadrón. En la carta en la que usted hace alusión, se dice taxativamente, eran del escalafón más bajo, allí no iban ni detenientes, ni coroneles, ni capitanes, todos estos chicos y chicas estaban cumpliendo órdenes de sus superiores. Y en esa misma carta, dice la persona que usted mencionaba, la mamá, quiero alertar a todos los padres que en este momento tienen un hijo dentro del ejército, que sepan que estos negligentes, corruptos, con su desidia e incompetencia, van a volver a matar. Esta es la sensación y el sentimiento que tienen, por eso lo hicieron público. Exactamente, señor. Esa carta la hizo la mamá de Óscar Morales. Uno de los cuatro fallecidos, como usted marcaba. Su sobrino. Sí, mi sobrino. Exacto. Ahora... Y no solamente esto, yo quiero dejar ya que tenemos esta oportunidad, y que esto lo va a ver todo el país, y lo van a ver los grandes jefes del ejército que están en Buenos Aires, ¿sí? Porque estoy seguro que lo están viendo y me están escuchando. La chica, la cabo, Alejandra Morales, a la quien recibió una orden para salir en ese camión, esa chica no es culpable, esa chica no tiene que ser sancionada ni crucificada, porque acá van a querer encontrar un culpable y ya la tienen. Pero nosotros no estamos convencidos, esa chica es... La cabo Morales, Alejandra Morales, es una víctima más. Es la que manejaba el camión. La cabo de Alejandra Morales es la que manejaba el camión. El eslabón más débil, dice usted. Está bien lo que está marcando, Andrés. Exactamente. Yo, lo que queremos dejar asentado, la familia Morales, la familia Canullán, lamentablemente no tenemos contacto con la familia del cabo primero González y el cabo Román. No hemos podido tener contacto, estoy tratando de conseguir los contactos, los números de teléfono para comunicarme con la familia y expresarle que de acá vamos a luchar por esos niños también, porque fueron compañeros de Oscar Morales y Guadalupe Canullán. Ahora, Andrés, tengo entendido que... No sé si ustedes ya pudieron contactarse o contratar a algún abogado. Tengo entendido que se quisieron contactar con Fernando Burlando para que los represente. Yo estoy tratando de comunicarme con el señor Fernando Burlando. Yo me contacté con la secretaria del señor Burlando. El señor Burlando está ocupado, anda de viaje, y me dijo que posiblemente el día lunes me va a llamar. Usted sabe que ahí hay una controversia a propósito de un chico que muere en un batallón, que le endilgan que se había suicidado, luego todo hace pensar que lo mataron. Los padres contrataron a Burlando y la definición de la mamá fue Burlando no quiere introducirse ni meterse contra el ejército, por eso dejaron sus servicios. Estamos hablando de un caso que hemos contado aquí, hasta el hartazgo, etcétera. Aún con ese antecedente, ¿ustedes creen que es la mejor persona para su defensa? No, no creemos. Vamos a intentar, si él quiere, hacerse cargo. Yo lo dije en un medio. Yo no sé si el señor Burlando tiene miedo a enfrentar al ejército. Espero que no. Espero que no. Pero si no, hay otros abogados que me han llamado y que han llamado a los padres de Oscar Morales para tomar el caso en sus manos. Andrés, le agradecemos enormemente por este tiempo, ojalá que esto ayude para darle visibilidad y los acompañamos en el pedido de justicia de esta tarde, 18 horas allí en San Martín de los Andes. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, de parte de la familia Morales y de Canullán, le agradecemos mucho por este espacio. Y también agradecemos que se hayan contactado con nosotros para poder expresar el dolor que sentimos en estos momentos. Muchas gracias. Enorme abrazo. Cierra la carta, Elio, la mamá. Hasta pronto, hijo. Tu partida me ha dejado el corazón.